Bueno, pues entonces... Ah, pues estaba diciendo que el 13 de junio llega al auditorio José Fortis de Domínguez. Otro de mis novios adorados que me encantan. Un papacito rico. No, pues es Sebastián Rulli. No, no, el mío es Gabriel. Bueno, Gabriel Soto. A esta obra que se llama Una pareja de tres. Una pareja de tres llega al auditorio José Fortis de Domínguez este 13 de junio con dos funciones. A las 7 y a las 9 de la noche. Pueden conseguir sus boletos por el sistema e-ticket. Una pareja de tres es el matrimonio perfecto. Dice la tía. No, bueno, con esos dos... Obvio que sea el matrimonio perfecto. Ay, no, pues mira, yo tengo también otros dos que te digo que sea el matrimonio perfecto. Con gusto me envuelvo el jamón. Con gusto me envuelvo el jamón. No, no. Hay que ver eso. Con esos dos panes, o sea, obvio. Wow. Bueno, también tenemos el festival en los viñedos que va a ser el 26 y 27 de mayo en el festival de la paella. Yo tengo que ir ahí en los viñedos de la ronda. Wild Color Music Festival en la carretera de San Juan del Río, Ezequiel Montes en el kilómetro 33.5 en Ezequiel Montes. Ahí va a estar el festival de la paella en los viñedos de la ronda. Finca Sala Vive B. Fray Chenet en el festival de la paella, carretera Jalpa, San Juan del Río, Ezequiel Montes. Y ahí es donde van a tener el festival de la paella. Porque el Wild Color Music Festival ha sido el 19 y 20 de mayo, el próximo año espero que lo repita. Ok, yo también. Porque no fuimos. No fuimos. Pero vamos, ahora, nos vemos en el de la paella. Nos vemos en el de la paella. Ahí es el 26 y 27, ahí nos vamos a ver en la finca Sala Vive B. Fray Chenet, en la carretera Jalpan, San Juan del Río, Ezequiel Montes. No, no, no. ¿Sabes dónde nos vamos a ver? Fray ChenetMexico.com.br No, nos vamos a ver el 31 de este mes, 31 de mayo, nos vamos a la Arena Querétaro, porque traen un evento que se llama Risas para la Banda. ¡Wow! Van a traer, van a traer 6 estandoperos, entre ellos el que coje rico, ah no, perdón, el Cojo Feliz. De verdad, así se llama, yo creo que lo conocen los estandoperos. ¿Cómo dices eso ahora? Se llama el Cojo Feliz. Pues sí, eso está bien, pero ciertamente sí es un precio medio especial. Bueno, Risas para la Banda, stand-up comedy. Yeah. El 31 de mayo, en la Arena Querétaro. De verdad, lleguen temprano, compren tequila, no está caro, y es un evento con causa, aparte de todo. Entonces, apoyen. Y si tienen ustedes niños chiquitos, llévenlos a la Granja de Don Pollo. Este es un espacio para que los niños se diviertan y convivan por la naturaleza. Me gusta la de Tía Chueco. Es hermoso. La información es arroba granja de Don Pollo. Arroba granja de Don Pollo en Facebook. Y donde es esto, en la carretera Santa Rosa, Jauregui y La Carbonera, kilómetro 6.3 en Querétaro. Esto es todos los domingos de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Lleven a los niños para que convivan con los animalitos. Pues yo quiero, bueno, yo ya no tengo niños, pero si tuviera niños este sería un espectáculo que me encantaría. Bueno, no es espectáculo, es una convivencia con los animalitos. Es una aventura que vale la pena. Fíjate que en Europa, esto es muy típico, en Suiza, yo me acuerdo que había muchas granjas que permitían que los niños convivieran con los animales. Es una enseñanza de verdad muy padre, es una aventura. Y los preparas para la vida de adultos. Porque eran cada asco. Cada animal en la vida, pero bueno. Vámonos directamente con otro evento que está buenísimo. Otro espectáculo. Ay, sí, yo tengo que ir a verlo. Me encanta. A oscuras me da risa 30 de mayo en el Auditorio José Fortis de Domínguez con Jorge Salinas, por dios santo. ¿Te gusta Jorge Salinas? Me encanta. A mí me gusta Abertano, Ariel Miramontes Donaldo. Me pareció genial ese tipo, me encanta. Buenísimo, creativo y además tiene un alenco también muy, muy interesante. Benito Castro, o sea, bueno, se la van a pasar. A vosotros me da risa el 30 de mayo. El 30 de mayo, Auditorio José Fortis de Domínguez. Ahí nos vamos a ver. Porque vamos a estar. Las divas van a estar ahí, por supuesto. Y vamos después a recordarles que en el hotel, la hija del alfarero tiene un hotel de primerísimo nivel. Cuando quieran hacer una fiesta, digamos, privada de dos, un aniversario. Con jacuzzi. Con jacuzzi. Con jacuzzi. Lindo jacuzzi, por cierto, muy recomendable. Y tienen un restaurante de comida de autor que te cuento. No. En la calle de Hidalgo, número 7. ¿71? Con jacuzzi. Con jacuzzi. Y la cena de autor. No, no. Es que esto es para un encerrón de fin de semana o una semana de vacaciones. Pero. Fines de semana, por Dios. Pero es un hotel bello. Vengan a la hija del alfarero porque es un hotel además muy bonito. Ubicado en la calle de Hidalgo, número 71. No. Casa Esquina, pero se quiero. Es uno de los hoteles donde las divas trabajan verdaderamente felices y contentas. Aquí entrevistamos en la cama a nuestros invitados. Y también hacemos la, pues la exposición de lo que es el arte en la agenda cultural. La agenda cultural de las divas. De las divas. Y un rezo muy famoso de algunas mujeres, Angie. Dios mío, hazme viuda, por favor. Dios mío. Esta obra, esta obra viene. Es que de verdad, el día 29 de mayo al auditorio José Fortídez. Pero no tiene nada que ver con el libro de Josefina Vázquez Mota. Que ella tiene un libro homólogo. Tiene un libro homólogo. Pero es cuero. No tiene nada que ver con esto, ¿no? Esta obra se me hace un poco más así como casualona. Pero vayan a verla. Dios mío, hazme viuda, por favor. Tiene también el eco muy pesado, Elena Rojo, María Sorte. El 29 de mayo en el auditorio José Fortídez. Claudia Martín, Ivonne Montero y Laura Carmine. ¡Ah! Vayan a ver. Dios mío, hazme viuda, imagínate nomás. Dios mío, hazme viuda. ¿Qué cosas están pidiendo? Y vayan a ver también la exposición del Mundo Comic 2, que está en el Museo de la Ciudad de Querétaro, de martes a domingo hasta el primero de julio. Todavía tenemos día. ¡Ah! Yo quiero ir. No sabía. Hagamos nada libre. Hagamos un enlace desde ahí. Oye, vamos a hacerlo. Este fin de semana vamos a estar ahí las divas y yo. Bueno... ¡Las divas y yo! ¡Las divas y yo! Estaba hablando mi alma, ¿sabes? Porque, o sea... Ángel Panther tiene a veces esos... Esos desdoblamientos áuricos. Ustedes me entienden. Ustedes me entienden, ¿verdad? Ángel Panther solicito que le traigan a las divas, porque nada más está ella. ¡Ah! Gracias. ¡Las divas y yo! Sí. Estaba hablando, ya sabes, ¿no? No sé. Está bien. Mi alma. Mi... Todos cometemos errores. Bueno, las divas... ¡Yo soy la diva! ¡Tú también! ¡Yo también! Viene el privilegio, a ver, el privilegio de mandar. Tanto ahí este tema de la política que esta hora cada... ¿Te has dado cuenta que es cíclica la política? No, esta hora. Siente que estamos hablando de épocas electorales aparece o en televisión. Bueno, es que ahora lo están haciendo especialmente para eso. El privilegio de mandar. Entonces vamos a morirnos de risa un poquito de esas cuestiones. 19 de junio. Deuterio José Fortes de Domínguez con dos funciones. Siete y nueve y media. Y nueve y media. Yo quiero ir a ver a ver qué cuentan ahí. Ahora que ya no está la Margarita. ¡Ah! Me lo van a burlar. Igual ahí la sacan. No. La sacan de cena. ¡Ah! Igual seguramente van a adaptar. Interesante todo esto de la polaca. A mí me tiene, pero ya mareada con esto de la polaca. Yo no sé si voy a ser candidata, pero bueno. Si no soy candidata me van a ver en otra faceta. En otra faceta. Pero voy a seguir jugando con esto. Me voy a seguir con todas las divas porque son muchas. ¿Las divas? ¡Pues no dijiste! Las divas y yo. Las divas y tú. Somos un montón. Somos un buen. Pero bueno. Las divas son mujeres divinas que todo.